En los próximos días, en el estado habrá un repunte de contagios de coronavirus. Los hospitales tendrán una ocupación cerca de mil personas que necesitarán una cama o un respirador. Probablemente 200 de ellas estarán en estado crítico de salud. Definitivamente el comportamiento que se tiene de esta epidemia es que todavía estamos en fase de transmisión y en ascenso. Tenemos una semana donde hemos diagnosticado todos los días entre 60 y 100 casos nuevos. De acuerdo al secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, la segunda quincena de junio y la primera de julio habrá entre 60 y 100 casos diarios. Es decir, a mediados del mes 7 habrá más de 6.500 pacientes contagiados. Yo quisiera que las personas no pensaran que hay muchas camas de hospital. Lo ideal sería no enfermarse porque quienes se ponen también graves, críticos, quienes van a una terapia intensiva, llegan a tener una letalidad que basta del 60 a 80 por ciento. Es muy alto porque no hay un tratamiento específico y depende también del estado físico de cada persona para poder enfrentar esta enfermedad. A pesar de que el estado tiene más de mil camas con respiradores y es líder en el país, el secretario pidió a la ciudadanía no confiarse, continuar en casa y salir únicamente a realizar actividades esenciales. En los próximos meses, en Guanajuato podría haber un rebrote de casos en caso de que no se dé un seguimiento correcto de los protocolos de activación de la economía en el estado.